Buenos días a todos. Hoy es 9 de octubre, día de la Comunidad Valenciana, es festivo aquí. Bueno, y he dicho buenos días porque aquí es por la mañana. Cuando lo veas tú, pues ya veremos la hora que es. Y vamos con el camino del mes de septiembre. Pues tiene guasa la cosa, ¿eh? Porque esta sección nació un poco para contar el día a día de lo que es el blog y... El blog... ¡Ay, me llegó un mes! ¡Qué bonito! El blog está la cosa un poco parada, ¿eh? Pero bueno, es que es lo que hay. Es que no me da la vida, ¿eh? No me da la vida. Yo pensaba cuando acabe el curso, porque ya acaba el curso con los betatesters, dije ya iré más libre. Libre los... esos. Porque después del curso viene todo... Preparar el lanzamiento, preparar los guiones, preparar el... En fin, un curro de padre y señor mío. Ya veremos si vale la pena. Hombre, a ver, el esfuerzo está valiendo la pena. Porque la satisfacción de ver que al pequeño grupo con el que he compartido el curso, pues le ha resultado de ayuda y de utilidad, pues la verdad es que da mucha satisfacción. Pero, joder, es que es mucho curro, ¿eh? Es mucho curro lo que hay detrás de un curso y de un lanzamiento. Pero bueno, ya iremos viendo. Bueno, tengo aquí abierta una sección de otro mes, de camino, pues para cubrir todos los puntos. A ver, pues primero que nada, web. Bueno, pues nada, pero nada de nada del verbo nada. Bueno, a decir verdad, sí. Grabé la libro review de julio y agosto, aquí en el nuevo plató que me he montado. Y la vi tan mal iluminada que dije, mira, es que no, o sea, esto está fatal. Y no, no, no la publiqué. La volveré a grabar, ahora ya tengo más o menos controlado el tema de la iluminación. Porque tiene su chicha, ¿eh? Y nada, espero poder grabarla. Pero bueno, así que nada, este mes web, cero patatero. Lectura, pues otra de las víctimas colaterales de mi exceso de trabajo. He pasado de vivir como Dios a ir de puto culo. Así os lo digo, ¿eh? De verdad. Pero bueno, a ver, este mes, dos libros. ¿Se ve? ¿No se ve? No lo sé. Nunca te pares, bueno, que a decir verdad, este no me lo ha acabado, ¿eh? Me faltan, nada, 70 páginas, que entre hoy y mañana espero poder acabármelo. Nunca te pares de Finlight, la biografía, bueno, la biografía no. Realmente más que la biografía es la historia de Nike. De cómo, pues eso, la creación, la evolución. La verdad es que un libro, a ver, no es un libro. Bueno, sí, alguna lección se puede extraer, pero está muy entretenido. Está muy entretenido y es curioso ver cómo lo que es hoy un gigante, pero brutal, pues empezó siendo algo pequeño, ¿vale? Un chaval que tras un viaje de estos existencial que hace la gente y yo no he hecho, pues decide, voy a traerme zapatillas de Japón. Y así empieza. Luego, pues, la cosa va creciendo y se va complicando, pero bueno, la verdad es que el libro es interesante. Y también he leído este, Inbatible, el nuevo de Tony Robbins, que, bueno, a ver, está bien. El libro está bien, tiene muchas cosas interesantes, pero me parece una versión reducida y un poco edulcorada de Dinero. Dinero domina el juego, que es un libro que está muy bien, me gusta mucho. Y este libro, pues es, digamos, una versión para todos los públicos, ¿vale? De hecho, es finito. Entonces, yo creo que básicamente, bueno, es un libro que aporta, pero yo creo que es también un poco una herramienta de venta del otro libro, porque es una versión muy resumida, muy sintetizada, y dice, bueno, si te gusta este, pues puedes profundizar más en el otro. Y entonces en el otro ya, que es un libro que, digamos, al que no sea del gremio le puede tirar un poco para atrás, porque es un tocho de miedo, pues digamos que eso, lo recomienda. Ya haré una libro review, espero. Vale, trading, trading. Aquí hay novedades, aquí hay novedades. Mirad, ya oficialmente solo opero en el mercado americano, ¿vale? Ya no opero en el mercado europeo. Tanto es así que es que ya no tengo ni datos en tiempo real. O sea que con eso que os diga no hay vuelta de hoja. ¿Y por qué? Pues porque valoro más mi tiempo que el tiempo dedicado a la operativa. La operativa es una actividad que me resulta muy rentable, pero muchísimo. Pero sin embargo estoy en un punto que ya no necesito de ella, digamos, ¿vale? Ya no tengo necesidad de hacer la bola de nieve más y más y más grande. Lógicamente lo sigo haciendo porque me reporta dinero y aparte me gusta. Pero el enfoque es diferente. O sea, con el tiempo me he dado cuenta que estaba muy pendiente del mercado. Aunque dijera, bueno, va, voy a operar solo por la tarde, pero abría la pantalla, miraba así de reojo. Hago así porque tengo aquí las pantallas del broker. Y no conseguía enfocarme en lo que quería en cada momento. Siempre estaba con un ojo en la pantalla. Y no estamos ahí ya. O sea, no estamos ahí, no lo necesito. Y digo, oye, prefiero centrarme en otras cosas. Y cuando estoy en lo que estoy, cuando estoy operando, pues estar centrado en la operativa, que es lo que toca. Ahora opero la apertura americana. A las 3 y 20 me siento delante. Y la mayoría de los días, a las 4, he terminado. A las 4, algún día se alarga, pero no es lo habitual. Y súper bien. La verdad, este mes ha sido un mes complicado. Ha sido un mes complicado a nivel de resultados, quiero decir. Todo el mes que sí, que no, que no, que sí. Al final, pues más o menos se ha arreglado. A ver, más o menos se ha arreglado, ¿no? O sea, hemos ganado dinero, bien y en positivo. Pero que no han sido 5 dígitos, como otros meses. Pero vamos, que no ha sido un mes de estos que dices, menudo mes más bueno he tenido. No, ha sido un mes difícil. Pero bueno, nada, al final, pues eso, seguimos sumando, que es súper importante. Y ya os digo, muy contento con el cambio. Octubre también ha empezado, no complicado, pero que bueno, que normalmente llevaba hoy unos meses de, vamos, de mucho dinero y desde el primer día bien. Y la verdad es que el mes de septiembre me ha venido bien, para rebajar un poquito los humos. Y luego, por otro lado, pues octubre, pues bueno, pues ahí estamos peleando. No está yendo todo lo bien que han ido meses anteriores, pero bueno, esto es de cómo acaba, no de cómo empieza. Ya os contaré cómo acaba. Formación. Nada. Este mes no he hecho nada de formación. En octubre voy a ir a Lone Plus, que es el taller de mi amigo Tony Pons, que me apetece un montón ir, porque me va a venir muy bien, sobre todo. Y la desconexión de esos dos o tres días me va a venir súper bien, porque ya os digo, estoy súper, súper, súper estresado. Ya os entenderéis por qué ahora luego. Y luego también todo el tema del curso, mucho trabajo y tal, y un poco no llevo la vida que solía llevar, ¿vale? Porque, pues eso, entre el curso y lo que ahora más adelante os comentaré, pues voy bastante liado. Bueno, liado no, liado es por el curso, estresado es por lo otro. Y me va a venir bastante bien, la verdad. Más cosas. ¿Curso gratuito? Bueno, por fin, mirad, os lo voy a poner, os lo voy a poner aquí. Ha costado, ¿eh? Ha costado. A ver, el curso llevaba dos meses grabado. O sea, lo que es la grabación del curso llevaba dos meses hecha. Pero luego quedaba todo el tema de hacer la página de ventas, bueno, de ventas, que es gratuito, de momento. De momento es gratuito. Pero bueno, la página del curso, mira. Ay, mira qué bonito, qué bonito hay con la corbata. Ay, Ancelette. Y es que se me va. Y luego todo el tema de la automatización. Porque tú te apuntas al curso y te va llegando un email diario, ¿vale? Con las diferentes lecciones y pues todo eso es trabajo. Mirad, aquí está el spot tan chulo que grabé. Que si no lo habéis visto, pues ya sabéis, está por aquí. Y nada, al curso se entra, pues si eres suscriptor, pues te he mandado un mail en el que te lo he contado. Y si no, pues mirad, aquí arriba en la pestaña pone Aprende Más. Pues le das ahí y... Y cuando cargue esto, pasa un mañana o al otro. Jolín, qué lento me va internet. Mira, pues es que pasan. Pues eso, que aquí lo tenéis el curso. Vale, ¿qué más? Tonelaje es lo último que me queda. Pues tonelaje. Tonelaje aquí, aquí vamos... Aquí vamos mal. No por el tonelaje. Pero nada, estoy fastidiado de la espalda, para el que no lo sepa. Lo que pasa es que, bueno, pues lo he llevado, hace tiempo que lo he llevado bastante bien. Pero he tenido una recaída jodidísima. Pero jodidísima. Un mal gesto, algo hice y vamos, me quedé tieso, pero tieso, tieso. Y llevo ya tres semanas. Que no es normal. Entonces... Nada, llevo tres semanas completamente parado. O sea, que no hago nada de ejercicio. Lógicamente, las partan, que es este fin de semana, a tomar por culo la bicicleta. Porque es que no puedo. Estoy aquí sentado y estoy con un dolor que me cago. Entonces, nada, he ido al médico y estoy a la espera de resultados. Pero una putada. Ahora, porque el tema del ejercicio era un pilar en mi día a día, ¿vale? He pasado de ser una persona 100% sedentaria, de esto ya hace tiempo, a que el ejercicio sea prácticamente necesario. Y estoy fastidiado. Porque me ayudaba mucho a desestresar, a liberar y tal. Y claro, llevo tres semanas en casa encerrado. Que me salgo a correr, me duele. Digo, vale, no corro, ando, me duele. Gimnasio, ni de coña. O sea, y es jodido, es jodido. Esperemos que acabe pronto. Y pueda volver un poco a mi rutina. Pero bueno, lo primero es ponerse bien de la espalda. Porque ya te digo, ahora mismo no puedo hacer cosas. No puedo hacer cosas y la verdad es que eso lo estoy llevando bastante mal. Sobre todo, pues eso, para el tipo de trabajo, que si trading, que si inversiones, que si tal, pues te viene muy bien el rato ese de desconexión y dices, me olvido de todo un rato, estoy haciendo deporte, sudo, en fin. Y ya sabéis lo que es esto. Y nada, no puedo. Pero bueno, paciencia. Así que, poco más que contaros, la verdad. Con muchas ganas de que salga el curso. Porque le estoy poniendo un montón de trabajo y de cariño. Porque la verdad es que creo que es algo que puede ayudar a mucha gente. La verdad. Tal y como está planteado el sistema de inversión y demás, no es algo súper exigente en cuanto a conocimientos y dedicación. Y no me gusta la palabra, pero es que me la ha dicho ya mucha gente, de la gente que ha hecho el curso. Creo que es un curso que le puede cambiar la vida a mucha gente. Y fíjate que no es un... Voy a cambiar la vida. No me gusta. Pero es que es así. Por cierto, hablando de los que han hecho el curso, me han llegado pocos testimonios, ¿eh? A ver si os ponéis un poquito las pilas. Que no me están llegando todos los que esperaba. Que el último día de clase, yo digo, esta gente me va a hacer una estatua en la Plaza Mayor. Todo eran besos y abrazos. Y no vienen los testimonios, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Ahí lo dejo. Ahí lo dejo para el que lo quiera coger al vuelo. Pero no lo he dicho. Que súper contento porque lo he terminado y la gente ha acabado satisfecha. Me ha llegado algún testimonio que digo, vaya tela. O sea, no pensaba yo que fuera a tener tanto impacto. Y nada, lo he dicho con mucha ilusión de que por fin esté disponible para todo el mundo. Y por otro lado, ya le he dicho a un par de amigos que si alguna vez me da por montar otro curso, que me pregunten si estoy seguro. Porque yo de verdad que no sabía dónde me metía. O sea, no tenía ni idea. No ya por el curso, que el curso ya lo he dado, ya lo he acabado. Y ya simplemente tengo que grabarlo en bonito. ¿Vale? Eso no. Pero todo el curro que hay detrás, eso yo no lo sabía. Y vamos, ahora que ya lo he hecho una vez y tengo la experiencia, pues vale. Puede que sea más rápido. Pero vaya tela. Vaya tela. Esto no te lo cuentan, ¿eh? Poco más. Nada. Ya os he contado todo lo que he hecho en septiembre, más o menos. Con ganas de ver qué nos depara octubre. Con ganas de acabar ya con todo el tema de la preparación del curso para volver un poco a lo que es mis hábitos de lectura. Porque además tengo darle un meneíto al blog. Hay una cosa que me apetece hacer mucho, mucho, mucho. Nada, es un artículo. Pero me apetece mucho hacerlo. Porque es de un libro que leí hace años. La verdad es que me gustó muchísimo. Es un libro muy finito. Y quiero darle una vuelta a ese libro. Quiero darle una vuelta a ese libro y publicarlo en el blog. Y me hace mucha ilusión, pero no tengo tiempo. Pues a ver si ahora ya acabo con todo esto y vuelvo un poco a mi relajada y tranquila vida. Y me curo la espalda, sobre todo. Y nada, poco más. 9 de octubre, son las 9 y 20. Nada, nos vemos en un mes o menos. Venga, hasta pronto. Quieto, 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 quieto. Que se me olvidaba una cosa. Esto es la magia del vídeo. Que lo grabo luego y ya está. Se me había ocurrido, a ver qué os parece, poner aquí debajo de donde publique el vídeo y demás una cajita con comentarios. Bueno, más que comentarios no. Un formulario para que me enviéis un mail. Y pues me digáis, yo qué sé, sugerencias para lo que se os ocurra. O preguntas y para que dudas que tengáis. O no sé, insultarme feo. Yo te diré, cabrón. No sé, lo que os parezca, ¿vale? Principalmente es a modo de dudas. No quiero convertir esto en un consultorio de inversión. Porque además no soy asesor financiero. Y no estoy legalmente habilitado para poder dar consejos de inversión. Es decir, compra Santander o compra Telefónica. Yo eso no lo puedo decir. Y si algún día lo digo, por favor, pegadme una colleja porque, no, si os digo que compré Santander y Telefónica, no, caca. Pero sí, bueno, pues dudas que tengáis sobre algún tema o lo que sea, pues me la hacéis llegar. Y yo, pues en el camino del mes siguiente, os la contesto. A ver qué os parece la idea. ¿Qué os parece la idea? Y nada, para cuando salga este vídeo recién no estará la cajita. Pero bueno, a ver si lo monto un día de estos. Ahora sí, nos vemos el mes que viene. Hasta luego.